Este martes, el diputado a la Asamblea Nacional por el Gran Polo Patriótico, Francisco Torrealba, afirmó que el diálogo le da la posibilidad a la oposición venezolana de trabajar en función de la paz. Venezuela tiene que ver aquí quién le va a sacar el cuerpo al diálogo. Ni siquiera en guerra las partes en conflicto se niegan a dialogar. Vamos a ver qué hace la oposición. Si sigue viendo televisión, como dicen que estaban viendo televisión, cuando se enteraron del diálogo a través de la mediación del Vaticano, o si se va a poner a trabajar para responderle a sus propios seguidores que aspiran y esperan mejores posturas de ellos frente a la situación difícil que atraviesa el país. Con respecto a lo sucedido el pasado domingo en las inmediaciones del hemiciclo de la Asamblea Nacional, el parlamentario relató que la bancada de diputados de la oposición solo permitió que entraran sus simpatizantes y que estos, a su juicio, comenzaron a hacer bullying legislativo. Torrealba agregó a criterio personal que el conflicto de poderes que impera en el país lo generó el poder legislativo al extralimitar sus funciones. Desde nuestra plataforma multimedia Alberto Martínez Bellomo, Noti Minuto.